¿Sabías que la salud financiera es un aspecto clave para nuestro bienestar general? Esto es así porque implica la estabilidad económica necesaria para cubrir nuestras necesidades y alcanzar nuestras metas. Se divide en dos dimensiones, objetiva y subjetiva. La salud financiera objetiva se basa en datos cuantificables como ingresos y gastos. Por otro lado, la salud financiera subjetiva se centra en la percepción personal de la situación financiera. Para mejorar la salud financiera es necesario cuidar ambas dimensiones porque, si comprendemos mejor nuestra situación financiera, podemos tomar mejores decisiones.